Hola, soy Felipe Bracho, Director General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la Unión. Como cada año, desde hace una década, en distintas partes del mundo se celebra la Semana Internacional de Acceso Abierto. Este evento está dedicado a compartir reflexiones y experiencias respecto al acceso desde Internet y sin restricciones a la información científica, académica y cultural generada con fondos públicos. Muchos países impulsan esta iniciativa, México entre ellos. La UNAM, como una de las universidades más importantes de este país y América Latina, también se ha sumado a esta cruzada. El compromiso de la UNAM está plasmado en normas que promueven el acceso abierto para que los académicos de esta casa de estudios compartan los resultados de su producción científica, recursos educativos o cualquier otro material de interés. Este año el lema es Abiertos para, frase que en la DGTIC complementamos con la palabra colaborar. Y para colaborar con este evento preparamos un ciclo de conferencias. Los temas que se abordarán son el panorama actual de acceso abierto en el contexto de la ciencia abierta con Luis Anglada, director de ciencia abierta del Consorcio de Servicios Científicos y Académicos de Cataluña. Los retos que enfrenta una organización como la referencia en voz de su presidenta Patricia Muñoz. Las aportaciones de cielo al movimiento de acceso abierta con Antonio Sánchez Pereira, director de este proyecto en México. La protección de derechos de autor y el uso de licencias Creative Commons con Bianca Amaro, coordinadora del programa de acceso abierto a la información científica del Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología y las redes de colaboración y el acceso abierto con Adolfo Rodríguez Gallardo de la UNAM. Estoy seguro de que estas conferencias serán de gran valor para la discusión global sobre el acceso abierto. Muchas gracias. 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 Gracias.